En vista de que mañana vuelvo a las clases, tengo que hablar de este tema si, o si. Hola mis pequeños Bronis y mis pequeñas Pegasisters, hoy les vengo a hablar de un tema un tanto delicado, el cual decidí titular como La experiencia de Leticia Amezcua con Itzy Mumbaugh y el fandom Rony. Bueno, hace unos días Leticia Amezcua, voz de Itzy Mumbaugh en My Little Pony, una nueva generación en español latino, ha recibido diversas opiniones al respecto de la voz que le da a Itzy, Y lo admito, en mi primera impresión del trailer, con la costumbre de Kimiko Glenn, como que la voz de Leticia Amezcua, no era mucho de mi agrado, pero después de ver el trailer como un millón de veces, creo que Leticia Amezcua, era la indicada para dar voz a Itzy, pero regresando al tema, la actriz de doblaje mexicana, hizo un comentario con su cuenta de Facebook que dice lo siguiente. Queridos Bronis, Pegasisters y seguidores de My Little Pony, denle una oportunidad a Itzy en español latino, les juro que se van a divertir. No intente copiar la voz de Kimiko, que es maravillosa. Como actriz de doblaje buscas acercarte más a la personalidad y al carácter de la caricatura, y creo que mi directora Magui Vera hizo un trabajo extraordinario guiándome a la esencia de lo que es My Little Pony. Les mando un abrazo enorme y ya estamos casi listos corazón morado corazón azul. Y pues básicamente no tengo nada más que darle la razón totalmente a la señorita Leticia Amezcua, denle la oportunidad a Itzy en español, ella dice que quiere darle personalidad propia, a lo que muchos se quejan de esto. Pero este tema no es nada nuevo, como ejemplo está Apoliak, la voz de Ashley Ball en inglés no es parecida en nada a la que le da Claudia Mota, ya que Claudia Mota le dio su propia personalidad campirana a Apoliak. Porque Apoliak en inglés, tiene una voz un poco parecida a la de un hombre, y Claudia Mota al darle su propia personalidad, logro dar esa voz que tanto amamos y recordamos. Así que yo creo que Leticia Amezcua como Itzy y Mumbau es lo mejor que pudieron hacer. Pero bueno, ustedes que opinan respecto a este tema? Quiero saber su opinión en la caja de comentarios, no me queda nada más que decirles, excepto que recuerden, que la princesa luna está en sus sueños. Cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.